La ofrenda 4 fue hallada en la venta a Tabasco y representa a diversas etnias que se congregaron y llegaron a este lugar. No sabemos su significado, como ven hay 6 estelas detrás, 16 personajes que conviven, pero suponemos que esta ofrenda marca un hito en la historia de la humanidad. De otra manera, no se habrían ocupado los Olmecas de hacer un trabajo tan extremo, tan complejo, y que además en su factura nos muestra el nivel de arte y de ciencia que ya manejaban nuestros abuelos hace miles de años. La ofrenda 4 es una ofrenda asociada al maíz y a la efectividad, y hoy la estamos presentando junto con una iniciativa de protección de nuestro maíz nativo. ¡Gracias!